Hola, desde el baile easy estamos transmitiendo para un tutorial para que sepas como tener tus uñas muy pero muy decoradas El paso a paso, por favor ¿Se me arreglaste la uña? No, nena, después tenemos que quitarlo Es lo último, contanos Lizy de donde trajiste esta técnica Es una técnica para descargar una uña que tiene familia Retiramos el elemento Opa Ah, bien, ese es el Ese es el último Eso es para que la uña absorba toda la cafeína No, la cafeína Fortalece las uñas Bien Y ahora el producto final Maravilla Para tener una uña decorada ¿Dónde se hace este trabajo? En Baili ¿Callao? ¿Cómo es? ¿Vicente López? 1 a 1 4 4 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 ¿Calla? ¿Calla?